Las actrices de Hollywood llevan mucho tiempo pidiendo justicia, pues están cansadas de trabajar bajo las mismas circunstancias que sus compañeros hombres, persiguiendo menores sueldos. Inclusive por esta cuestión, se lanzó una campaña llamada Time's Up, donde exigen terminar con la brecha salarial por cuestión de género que existe en el negocio del entretenimiento. Hace unos días se dio a conocer que Scarlett Johansson se ha convertido en la actriz mejor pagada de Hollywood, sin embargo sigue recibiendo menos que el actor mejor pagado, lo cual es la mayor evidencia de que el problema de la desigualdad de género persiste en la industria cinematográfica. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laberdonoticias.com.